Así se toma, se libera la garita del chaparral, todas las plumas, todas están levantadas, todas, no hay un bloqueo de la garita, hay una liberación de la misma, y atentos, atentos, esto no necesariamente beneficia al pueblo, la gente no paga hoy impuestos ni aranceles por el cruce de ningún tipo de mercancía, la garita del chaparral del salto está tomada, está liberada, pero atentos, atentos, esto puede generar un problema muchísimo mayor, puede entrar el día de hoy cualquier tipo de mercancía, cualquier tipo de mercancía, incluyendo armas, cualquier tipo de tráfico, es permitido lamentablemente el día de hoy, y eso es algo que el pueblo también debe considerar, este es un arma de doble filo, un arma de doble filo, lastiman, golpean al gobierno definitivamente, al no pagar aranceles, pero la contraparte es que ingresa cualquier persona y cualquier tipo de mercancía hacia el territorio nacional, la garita del SAT liberada al 100%, todas las plumas levantadas, 5.000 personas liberando la garita, 5.000 personas liberando la garita del SAT, una de las más circuladas, de las más cruzadas en el mundo dicen, y a nivel nacional es la séptima más importante. Los vehículos circulan normalmente, pero sin pagar aranceles. Y aquí el paso hacia Tijuana, ya están en México. Saludos, gracias por compartir.